Aquí este tubo ha sido constantemente dañado, dañado por manos, por jóvenes y hasta adultos, o personas de la tercera edad, que pareciera que sintieran una satisfacción al dejar a una comunidad sin agua. Pero queremos, a través de este medio, hacer el llamado, Ciudadano Arcarde, que como manifestó la concejal, él conoce este problema porque era participado en dos ocasiones en la solventación del problema, así como el Ciudadano Gobernador, quien pareciera que vino con las pilas puestas y está escuchando a las comunidades. Entonces el llamado que hacemos, las comunidades de San Luis González, todo lo que es el San Luis 1, 2 y 3, todo lo que es el Aeropuerto Viejo, que se aboquen lo más pronto posible para solventarnos esta situación. Entonces lo que se quiere es que nos ayude, el señor alcalde, que se aboque, que se aboque a ayudarnos en esta problemática que estamos presentando en este sector. Agradezco en verdad la presencia de ustedes aquí y en verdad espero que ustedes también nos ayuden.